Música Bienvenidos a tu canal con Armando En tu cocina chiquillas y chiquillos Hoy vamos a preparar una carlota de limón Riquísima chiquillos y chiquillas Para chuparse los dedos Espero lo hagan, es un postre muy económico No tiene nada de ciencia Y la familia lo va a disfrutar chiquillos y chiquillas Vía adres Entonces los ingredientes que vamos a necesitar son Vamos a ocupar galletas mareadas Las necesarias, yo en este caso Estoy ocupando dos paquetes, no se si me los voy a terminar Depende de tu refractario Una lata de leche Evaporada Una lata de leche condensada Media taza de jugo de limón Una cucharada de vainilla Y nuez al gusto O esto si es un ingrediente opcional lo puedes omitir Lo que voy a hacer es muy sencillo Chiquillas, miren Please attention Voy a vaciar mi leche condensada En la licuadora Voy a vaciar mi leche evaporada Voy a vaciar la cucharada de vainilla Y ahora lo que voy a hacer es Voy a agregarle la mitad de La mitad de mi mitad de la taza de jugo Y esto lo voy a llevar a licuar Y ahorita que esté licuando le voy a agregar Lo que me quedó del jugo de limón Lo vamos a reservar por Lo vamos a reservar por aquí Y les enseñe la taza chiquillas Porque luego hay que barba las manos Y si se te fue la semillita de limón No aquí está Y ahora lo que voy a hacer Pues voy a ir poniendo Una Capa chiquita de mi mezcla Nada más para que asienten las galletas Y voy a poner así Esto es todo chiquillas Lo que vamos a hacer Miren Procuren que queden bien pegadas Y en los espacios Pues no importa Lo partimos así La galleta El chiste es que no queden espacios Sale Y vamos a poner una capa De nuestro batido Procuren que la capa chiquilla La esparzan bien No la vayan a dejar Miren Tienen que esparcir bien esto Como les comentaba chiquillos Para Que quede uniforme Vamos a poner una capita delgada De nuez o de almendras Si así lo desean Y ahora Otra vez nuestra capa de galletas Si tú quieres algo más grande Vas a hacer doble mezcla Para que te alcance Ya sabes Aquí a la mitad Bueno en mi caso A lo mejor en el tuyo Exactamente te caben las cuatro galletas O seis O según tu molde Y volvemos a acomodar El chiste es que esta cremita Quede abundante Para que uno sepa más bueno Y nos humedezca bien nuestra galleta Estos postres te menciono Que los puedes hacer en individuales Es decir como en tazóncitos Si pones una galleta Crema Galleta Crema Según si lo quieres Para mesa de postres Algún cumpleaños Pues lo puedes hacer en individual Y te evitas de estar Pues partiendo Una vez que lo tenemos ya elaborado Lo vamos a llevar Si A refrigerar Hasta que cuaje bien Nuestra crema Porque de lo contrario Pues a la hora de partir Nuestra rebanada No nos saldría Chiquillas O sea Es un postre muy delicado A la hora de sacarlo Y es mejor Dejarlo reposar Bien Acuérdense que esto Lo pueden omitir Esto es opcional Nada más es porque A mi se me antojó ponerle Y creo pues que nos va a quedar Todavía más rico Chiquillos Esta va a ser Creo que mi última capa Y puede ser En cualquier refractario No tiene que ser Uno de cristal Ni Ni mucho menos Pero este postre Lo padre Pues es que no lleva horno Es muy rico Ya se Uy este postre Chiquillas Ya tiene años De existir Y es delicioso Traten de llenar Los huequitos Y por último Echamos la crema Que nos queda Aquí recuerda Que en el canal Puedes encontrar Te voy a dejar Al último del video Te aviso Unas fotos Sobre todas O algo Bueno no todas ¿Verdad? Obviamente Algunas de las recetas Que tenemos aquí En el canal También Porque son de las primeras recetas Y sé que mucha gente No las ha visto O no las O no las O si no las haya Pues a lo mejor Hay un postre Muy rico Que se llama Choco Cheesecake Y te queda Es un postre De chocolate Con un Cheesecake Y un mousse De fresa De fresa Chiquillas Para chuparse Los dedos También tenemos Como elaborar El fondant Las diferentes texturas Como forrar El pan Tenemos como hacer El fondant rojo El fondant negro En fin Yo te voy a dejar Aquí al último Las fotos Para que tú Las veas Y ya nada más Las busques En el canal Solo te digo Que son de los primeros Videos Que se subieron Y soy más serio Chiquillas Era cuando empezaba Encontrarme Apenas Así es que Por lo pronto Vamos a llevar Este al refrigerador Y ahorita regresamos Miren chiquillas Ya estuvo Nuestra carlota Estuvo aproximadamente Dos horas En el refri Para que compactara Bien Ahora vamos A partirla Para probarla De hecho Este tipo De postres Es muy recomendable Que lo hagan Una noche Antes Para que Compacte Perfectamente Chiquillos Vamos a Sacar nuestra Rebanada Miren chiquillas Nos van a quedar Aquí las capitas Y lo que hace Que cuaje esto Porque no lleva Grenetina Es el limón Entre más limón Le eches Más va a cuajar Pero más ácido Va a saber También Yo te recomiendo Media taza O un poquitito Más de media taza Si así lo quieres Y así nos va a quedar Entonces vamos A probarla Ay Este postre Chiquillas Fé Ay Chiquillas Hasta que Ponga Que lo puedo Estar tomando Ay No, no, no Ay No me acuerdo Que tanta bala De la flor Eres tú Pero Ay Ay Chiquilla Hasta Celito lindo Me quiero Aventar A cantar Esta No No Genial Es una Es una delicia Saborear Todos los sabores Del limón Las cremas Las leches Ay no Y no Y no puede faltar Del avioncito ¿Verdad? No 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 Ay no chiquillas esta La galleta Cuidado mentalita Cabecita Apenas para Miguelito chiquillas Buenísimo La nuez de un colchillito también Delicioso cada vez que la muerdes Tú le puedes echar chocolate, almendras, coco Lo que te dé tu gana También tú tienes que innovar Componer las recetas porque no es válido Y si no te quedan que tiene La vuelves a hacer El chiste es que Ni un pastel, ni una comida Ni un postre Te gane tú pues más que cualquier comida Y que cualquier postre Ay no chiquillas Está con madre Yo los dejo Recuerda que la cocina es por amor y no Por obligación Nos vemos en un próximo video Y espera grandes, grandes, grandes sorpresas Que tengo este año Los propósitos Y sé que te van a encantar Porque todo esto que estoy haciendo Es por ustedes Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!